Manifestábamos ha sido aprobada por unanimidad, con 125 votos se aprueba la ley amazónica. Reiterar lo importante de esta ley, como lo han manifestado los asambleístas que intervinieron durante el debate. La ley tiene diversos aspectos que tienen que ver con temas de educación, con temas de vialidad, con temas de créditos preferentes, con el tema de empleo de mano de obra local, entre otros aspectos, Maritza. Regular la planificación y gestión para el desarrollo integral de la circunscripción territorial especial amazónica y su ordenamiento territorial, observando aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales y deportivos, promoviendo la inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas y la participación igualitaria. También la equidad entre hombres y mujeres es el objetivo principal del proyecto de reforma a la ley especial amazónica y cuya objeción parcial fue analizada por CLE. Se necesitaban por lo menos 92 votos de respaldo y como hemos escuchado los resultados, se obtuvo 125 votos afirmativos. Vamos a escuchar la intervención del asambleísta COMS Córdoba. Estamos haciendo historia. Felicitaciones a esta asamblea. Cómo no agradecer. Y aquí hacemos historia, compañeros. Un trabajo que se lo hizo del periodo anterior, compañeros. Gracias, Marius, dos asambleístas amazónicos que hemos sido electos nuevamente y le damos respuesta. Así que, señor presidente, en homenaje a esa Amazonía, pido la reconsideración de la votación. Para dejar en firme. Esto es parte del procedimiento de la ley legislativa. Para dejar en firme, como ha dicho el asambleísta COMS Córdoba, los resultados de los 125 votos de respaldo. ...del pleno de la Asamblea Nacional, la moción de reconsideración presentada por el asambleísta COMS Córdoba. Por favor, señores y señores asambleístas, registra su participación en las curules electrónicas, desistela una novedad, informar a la secretaría o a los equipos técnicos asignados. Gracias. Y como previo a cada votación, se necesita el registro. Es lo que realizan cada uno de los parlamentarios y parlamentarias en las curules electrónicas, quienes después del cierre de este procedimiento, empezará la votación frente a esto que ha sido planteado por el asambleísta COMS Córdoba de la reconsideración de la votación. Y como hubo 125 votos afirmativos para respaldar esta iniciativa de ley, es posible que esos mismos votos se trasladen para negar la reconsideración de la votación y quedará en firme. Decíamos, es la décima ley aprobada desde el pasado 17 de noviembre que se instaló esta Asamblea Nacional correspondiente al periodo legislativo 2023-2025. Esto después de la muerte cruzada, cuando ya se instaló este nuevo periodo parlamentario. Y como nos comentamos, Maritza, el objetivo de esta ley es regular la planificación y gestión para el desarrollo integral de la suite Constitución Territorial Especial Amazónica y su ordenamiento territorial, observando aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales y deportivos, promoviendo la inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas. En este momento inicia la reconsideración de los votos. Podemos ver cómo va subiendo en este momento la votación. Hasta el momento 64 votos, pero esto va cambiando constantemente. Como le decía Maritza, es muy probable que la misma cantidad de asambleístas que votaron para la aprobación también aprueben para negar la reconsideración. El único voto que se ha hecho uso o la única modalidad de voto es el voto en contra. No se han utilizado los votos afirmativos, los votos en blanco ni las abstenciones. Con ello se da a conocer que ya quedan en firme los 125 votos de respaldo y con ello también ya se remitirá al registro oficial. Este proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción amazónica que fue analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Señor operador, por favor, presentes resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 119 votos negativos, cero afirmativos, cero blancos, cero abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Comscórdoba. Señores asambleístas, décima.